¡Córelo, ábrelo! ¡Córelo, córelo! No, vamos, abre tú primero los tuyos, no se gaste la batería de la cámara. ¿Qué es? ¡Pombre, colonia! ¡Aquí seguimos por eso! No, Paula, mira, este es tuyo. Pues abre tú los tuyos primero. No, ahí, que abra primero, a ver si hay alguno, ese es más grande. Ah, sí, mira. Mira, aquí hay otro, no, ese se duerme. ¡Espera! Ese, mira, Paula, ese. Espera, que yo voy a leer despacio. Mira, este es el urne, este tampoco es para ti, tampoco es para ti, es Pauli. Mira, para ti es ese, Paula, ese tiene suyo. Espera, esperad, que voy a leer este, que es el urne. Ah, vale. Pero no, abre primero los tuyos, que se gasta la batería. No, porque no tienen mecanismo. ¿Es donde es tuyo? ¡Ay, qué es eso! Para el baño. ¡Unos pingüinos! ¡Un pingüinos para el baño! ¡El urne, mira! ¡No, lo vamos a echar ahora en el baño! ¡Antonio, a ellos! Ese soy yo. ¡Hola! Está bien. Esa lo abro luego. Vamos a ver. Pauli García. Vale. Pues igual, que lo abra luego. Esa es la abuela. A ver. Paula, mira, Paula. ¡Hola! ¡Una de Paula! ¿En serio? ¿Qué es eso? Pañales. Pero, Paula, no sabrá el tipo de pañales. Claro. ¿Acá has pedido tus pañales? Sí. Pues te los han traído. ¡Oh, onda! A ver, explica aquí lo que te han traído. Pues estos pañales que se los pedí a mi hermana en la carta y me los han puesto a mí como... ¡Ay, un fallo! ... de equivocación, ¿no? Sí. Bueno. Toma, aquí hay de duerme, otro. Espera. Primero yo hable los libros. Sí, vale. ¿Este de quién es? De duerme. Joder, de a mí no me traigo. Este pone Paula. ¿Se nos ha traído una cosa? ¡No, mira, el más grande! ¡Venga, pero el más grande! ¡No, me ca... ¡Aluncín, no! ¿Este? ¿Uno hay pañales? ¡Aluncín, no! Pues bueno, yo que me preparaste, gordo. ¡Me cago en todo lo que se venía! Pero mira, ve. Esto yo he visto que pesa mucho la caja, Paula. No puede traer pañales. Tío Mario. ¡No hay pañales! ¡Habla! ¡Esto pesa mucho, Paula! Eso pesa mucho. Eso es el pañales. No hay nada pañales. Y ahí no hay pañales, porque eso pesa mucho. ¡Ah! Que a lo mejor no está adentro. A ver, a ver. Pero mira la cámara. Están equivocados. ¿Hay pañales o qué hay? ¡Comida! Pero, ¿por qué te han traído? ¡Anda! ¡Vamos, mira qué suerte! ¿Qué te han traído? Pero, mira a ver si está buena. Pero mira a ver si abajo hay otras cosas. ¡Pero bueno, Paula! ¡Aquí yo voy! ¡Oh, qué suerte! ¡Están traídos! ¡Aquí yo voy! ¡Pumas, salchís! ¡Qué tan traído! ¡Pero enséñamelo vos! Mira, también lo traigo pañales. ¡Ahí va! Bueno, pues mira a ver si hay más. ¡Es un, eh! ¡Abre! ¡Uy, como yo le entro a peces! ¡Me parece a mí! ¡Pero! ¡Poco! ¡Poco! ¡Oh, vale! ¡Está lo mejor que me intenta ir a Navidad! ¡Pero aquí hay uno que no hemos visto! ¡Ah! ¡Este! ¡Es Durna! ¡Bueno, ábrelo de Durna a ver lo que es! ¡Pero ábrelo! ¡Sí, Durna y Moñón! ¡Pero tú que le habías pedido! ¡A ver si se han equivocado! ¡Pero me han venido morándome para mí! ¡No te han ayudado! ¿Y eso qué? ¿Ya ha pedido tu matriún? ¡No! ¡Ay, qué infiado! ¡¿Pero Pablo? ¡Pero Pablo! ¡Pero Pablo! ¡Pero te abres todos! ¡Pero te abres todos! ¡Es tuyo! ¡Ese luego le abro yo! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Aquí hay un papel que pone para Paula! ¡Pero bueno! ¡Paula, un papel! ¡Es una caja! ¡No veía nada! ¡Es un papel que va a venir para la hija! ¿Verdad? ¡Hoy es tu día de colada! ¡Hoy es tu día de colada! ¡Poner la lavadora! ¡No pediste pistas! ¡Sí! ¡Ay, madre! ¡Voy contigo! ¡Sí! ¡Vení todo! ¡A ver, a ver, a ponerla la lavadora! ¡Va! ¡A ver, a ver, a ponerla la lavadora! ¡Espera, espera, espera! ¡Que vamos a poner la luz! ¡Ve! ¿Aquí no? ¡Sí! ¡Como ya! ¡Ah, mira la lavadora! ¿Qué dice? ¿Algo de lavadora? ¡Sí! ¿Algo de lavadora y no nos hemos enterado de nada? ¡Laco! ¡A ver! ¡Lez! Debajo de donde frega tu abuela más cosas hay. ¡Bueno! ¡Ay, pero ahí hay un regalo ya! ¡Sí! ¡Aula, pues han aprovechado cuando el tío no estaba, que estaba formando y yo no... ¡Claro! ¡Ya estoy muy tranquila! ¡Fija de puta! ¡Ay, abuelo! ¡Uy, abuelo! ¡Toma! ¡Y el que yo quería! ¡El de la limonada! ¿Cuál es? ¡El de la limonada! ¡Oh, no! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, hay dos pistas. Debajo de donde frega tu abuela más cosas hay. ¿Dónde fregas? No sé. ¿Dónde frego? ¿En la cocina dónde frego? Debajo de donde frego. Si no saben ni dónde frego, me ponen en la habitación. ¿Dónde? Pues debajo del fregadero será, ¿no? ¿Dónde tiene la basura? ¡Aquí sí otro! ¡Ah, amiga! Pero bueno, ¿y tú cuántos regalos tienes? Donde la comida de la cobaya guarda a la abuela tienes premio. ¡Oh, oh, oh! ¡Estamos de excursión, Pablo! ¡Pero bueno! ¡Una paquilla! ¡Anda! ¡Hola, qué chulos! A ver... ¡Qué chulos! ¡Vámonos a la caballada! O sea, ¿qué son las que más están trayendo? ¡Tengo! ¡Otra pista, los míos! ¡Joder! ¡Yo te lo regalo! ¡Toy alta, ya de pista! ¡Trión, hemos abierto nuestros regalos! ¡Sí, claro! ¡Hola! ¿Qué, hija? No sé lo que es. ¿Qué es? ¿Un regalo? ¿Un regalo? Para de los dientes. ¿De cerdo? ¡Sí! ¿Cómo que quieres? Y ya está, ¿no? Entre la fruta, un regalo encontrarás. En información para encontrar más. Entre la fruta... ¿Y dónde está la fruta? En el frutero. ¿El frutero? No, aquí hay un montón de fruta. ¿Y qué? ¡Ay, ahí estoy viendo algo! ¡Ay, no, que se mancha que el langostino, Paula! ¡Uy! ¡Ay, ese es enano! ¡Uy! Oye, yo creo que es algo... ¡POPETAS! ¡POPETAS! Bueno, eso es que sabéis que te gustan. ¿Y ya está? No, no, hay otras pizzas. ¿Ah, sí? Entre fruta, un regalo encontrarás. Pero eso es el mismo, ¿no? En información para encontrar más. No, pero es el mismo. A ver. Es hora de darse un baño. Allí sorpresas te guardarán. ¡Me voy a bañar! ¿Cómo que te vas a bañar? ¡Que me ha dicho que me vaya a bañar! ¡Pero, espérate, que no llego! ¡Sí, aquí justo! ¿Y qué hay? ¡Que hay una pista ahí! ¡Cuidado! ¡Ahí está, pero deja! ¡Mira, ahí hay un regalo! ¿Pero cuándo acaba esto? Yo qué sé, ¿qué pone ahí? Cuidado que se me quema el pastel de lor. ¿También es mío o no? ¿Que ha puesto un pastel? A ver si se ha comido el bizcocho. Ya, pues tiene miedo, ¿eh, mamá? ¡Que nosotras no nos hemos enterado! ¡Y cuando he entrado al baño, cuando me... ¡Uno! ¡Una tarjeta para un mor... ¡Para tablín! ¡Ay, qué bien! ¡Una tarjeta de 16 gigas para tablín! ¡Toma, dame! ¡A ver si voy a poner los huevos! ¡Al horno! ¡Aquí hay uno gigante! ¡Me cago en diez! ¡Ostras, pelín! ¡Te molesto que se le quema el pastel! ¡Has mirado! ¡Toma, baja! ¡Mira lo que le han traído! ¡Hoy a ir debajo de su cama! ¡No sé! ¡Un milo, un milo, un milo! ¡Ay, pero bueno! ¡Pero cómo ha visto que es un mil! ¡Un milo! ¡Pero bueno, hija! ¡Madre mía! ¡Pero voy a abrir debajo de la cama! ¡Pero más hay debajo! ¡Ya sí! ¡Sí, sí! ¡Venían más papeles! ¡Pues sí, mira! ¡Pero no hay unidad! ¡Uy! ¡Hola! El final. Yo creo, porque... ¡No, vamos a la cocina! ¡Llévate a la cocina que se ve mejor, Paula! ¡No, qué coño! ¡Vámonos al salón! ¡Por el salón! ¡Que no me quito a los demás los regalos! ¡Vamos al salón, claro! ¡Y yo decía que no me iba a lo traizar! ¡Y tú llorando! ¡Ya, este mazo! ¡Que me haya traído comida! ¡Espera, espera, espera! ¡Que me pongo aquí para verlo! ¡Vale! ¡Me ayudáis! ¡Espera! ¡Venga! ¡Y con la comida se la regalas a abuela! ¿Qué hacemos? ¡Sí, se la regalo! ¡A la abuela más te! ¡A qué guiope! ¡Guiliope! ¡Aquí está! ¡Uy! ¡Lo que se sope! ¿Qué es eso? ¡Un pedazo de huevo que te puede dar algo! ¡Ay, no! ¿Qué es eso eso? ¿Qué es eso? ¡Ah, te va a estar aquí la pista! No, la pista ya está terminada, yo creo ¡Abrir! ¡Ay, mira, viene una Monster! ¡Venus! ¡Es una caja llena de Monster Hunter! ¡No, hombre, cómo está llena! ¡Pero no rompa la caja! ¡Abrir, abrir! ¡Tranquila, Paula, tranquila! ¡No! ¡Ay, perdón! ¡Ay, me se ríe también! Tranquila ¿Qué es eso? ¡Dios mío de mi vida! ¡Pero no lo que es! ¡Un huevo de avestruz! ¡Pero bueno! ¡Qué rite que va a ser un huevo de avestruz! ¡Mira, Venus! ¡Venus, Venus, Venus! ¡La animadora! ¡Venus salida del mar! ¿Y eso? ¡Uy, qué guapo! ¡Eso será para meter la lamineta! ¡Está bien, fija! ¡Dájase la boca! ¡Uy, qué lento! ¡Uy! ¡Halo, qué! ¡Y yo llorando! Lo mismo necesitas tijeras, ¿no? Esto viene presentado Claro ¡Vete a poner más tijeras, hija! ¡Uy! ¿Pero tú no tenías una orina debajo de la cama? ¿Quién, hija? Pero ahí papá no es el que sabe No, lo que te decía en la pista es que si tenía la abuela, que miraras a ver si tenía orinal la abuela debajo de la cama ¡Que no! ¡Que conía! ¿Has mirado si tu abuela tiene una orina debajo de la cama? Claro Claro, porque eso es una pista tan posturacista, cariño ¡Uuuh! ¡Jupeta maja, eh! Y el huevo lo mismo tiene un avestruz o algo ¿Qué dices? No creo que tenga nada ¿Será para meter la mosquera? No creo El tijera no corta Sí Voy yo por unas ¡Ya! ¡Bien! Pero espera, ya cae otra Espera ya Eso viene bien perfecta ¡Menudo huevo! ¡Menudo huevo! Y tú llorando, ¿verdad? No te rías ¿Qué? ¿En qué quedamos? Quicho la mano Que papá no es lo que traje Luego de avestruz ¡Si trae cosas! ¡Mira! ¡Pero no! ¡La serpiende! ¡La mascota virtual! ¡Hala! ¡Mira! ¡Qué chula! ¡Cordones para las zapatillas! ¡Hala! ¡Sticker! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Una revista ¿Esto qué es? Un colgante cremallera ¡Mira! ¡Qué chula! ¡Bembalduni! ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? Si alpa o no sé si pueden... Ya sé lo que es ¿La colonia? ¡Asco! ¡Le veo como polvo! ¡Toma ya! ¡Un pañuelo! ¡Hala! ¡Qué chulo! Teníamos más ganas de comprarte uno ¡Mamá! Esto no lo entiendo Es para de un regalo, creo No sé ¿Entonces te ha gustado? Sí, me encanta Ah, porque mira, tiene aplicación Mándale un mensaje a papá noel ¡Papá noel! ¡A ver! ¡A ver! ¡Aún queda el regalo! ¡Pero para ti no! ¡Pero ya! ¡Abuela Pauli! ¡Pero va a darle un mensaje a papá noel! ¡Corre! ¡Muchas gracias! ¡Un besito! ¡Muy bien!